Toma Coca-Cola, Fanta Spidey Diet Coca-Cola Vamos a jugar con Coca-Cola Llega para todos el Gol y Gol Con dos tapitas marcadas Adquiera de inmediato tu tarjeta Gol y Gol Raspa y tendrás la mitad de tu premio Busca la otra mitad Toma Coca-Cola, Fanta Spidey Diet Coca-Cola Júntalas, podrás ganar Tensate a color para ver cada gol Osos mundialeros Y vas a coleccionarles Toma Coca-Cola y vamos a jugar ¡Gol y Gol! ¡Gol y Gol!